Ya me cansé de decir que te amo y ver que estás conmigo De hacerte una cena especial y ver que ha sido De ser una madre en casa y nada más Con la diferencia de siempre y nada más Y hasta sentir feliz cuando te vas Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en espera de la noche Me despapo el escote para que este te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Volándose acá y cantada de este ingrato Concubrido detrás de mi ventana Se me va la vida contigo ¡Pero solo!